Y muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla el de Endos Gamer Y en el día de hoy les contaré lo nuevo que trae la actualización Como ya saben, Roadstar cada martes implementa cosas nuevas Entre comillas, así es, entre comillas, porque pues ya saben Así que nada, vamos a ver que han traído Bueno, lo primero que vamos a encontrar es como siempre Roadstar sorprendiéndonos Y es... Tan 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 tan... Sí, otro modo PvP, llamado saqueo Otro, pero bueno, ¿qué más da? En el video de hoy no podré mostrárselos porque como todos los eventos nuevos que salen Tienes que jugar 45.000 horas seguidas para que te llegue una invitación al final Y pues a mí no me ha llegado, así que no podré mostrárselos Pero ¿quién consiste? Consiste en la captura de suministros desde una ubicación central para llevarlo a tu base Además de alcanzar el botín del centro, puedes robarle el botín del campamento enemigo Llegando de forma sutileza Pero ojo, apenas tengas el botín serás visible en el mapa y para todos Lo nuevo de la ropa, por fin Roadstar ha escuchado a la comunidad Y ya están los pantalones de mariachis, para que te puedan tocar una Lo puedes conseguir en el juego como Conscious Pants Un nuevo sombrero, el sombrero Oma Gila Que la verdad está muy sobrevalorado, muy costoso Es como, meh, es que es muy normal Y por último tenemos una de las chaquetas que sí o sí deberían comprarse Está muy chula La pueden encontrar como chaqueta porter o de portero Me gustaron demasiado los colores Y hay un negro y dorado que es estilo como de cuero puro Como un cuero de esos motorizados, de ese cuero fino La verdad suena muy bastante bien Se ve muy bien también Así que pues nada, vean, chequenla y cómprenla Claro está que esos dos últimos que estoy mencionando Que es el negro y el dorado Vale cuatro lingotes de oro Ya saben, mi contrasección es Roadstar, lo de siempre Así que pues no me meto nada más ahí Los colores se ven muy bien Pues bueno Para los jugadores que son mayores de nivel 40 Les tengo una sensacional noticia Y es que por fin está disponible el nuevo caballo El turcomano El misurifos, troster y los caballos árabes Pero pues bueno El único que nos importa es el turcomano Que es una bestialidad este caballo Es que mira esas estadísticas Tú le das una zanahoria y te aguanta para correr media maratón Ida y vuelta y te lleva a las playas de México sin cansarte Así que pues nada Apenas tengan la oportunidad Comprenselo Porque vale la pena completamente Adicional También tenemos los folletos de la dinamita volátil Ahí dicen diaria de la aposta Los explosivos el Loo El expreso explosivo Y la dinamita Todos estos folletos están bajados hasta el nivel 60 A partir de hoy Hasta el 19 de abril Así que nada Los que están poco por alcanzar estos niveles Subirlos a tope Para que los puedan comprar Lo mismo lo de los caballos Y nada Aprovechenlo Pero bueno Aquí mi punto es que me sorprende rostar Que baje los niveles De las cosas Cuando ni siquiera hay una motivación para subir Lo poco que hay es con visiones Pero bueno Esto es lo que hay Esperemos que nuestro plan marche Si no te has enterado De que plan estamos ejecutando Virar el video de la esquina Que te voy a poner Ahí te explicaré todo lo que estamos haciendo Para que rostar se barre los pantalones Y nos tome en serio Porque este juego se lo merece Y pues nada Espero que les haya gustado el video Yo soy Aldeanos Gamer Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao